La idea es comentarles un poco la situación, ya que hace varios días que no tenemos ni tiempo de hablar con los medios. La situación es compleja, el Montemaís, con un número alto de infectados y con muchas personas sintomáticas a las que vamos hisopando a medida que nos van llegando los insumos. Pero tenemos un porcentaje de un 65-70% de los hisopados que mandamos a Córdoba que son positivos. Así que es una situación preocupante, obviamente. Gracias a Dios, internados tenemos pocos. Ya saben que mandamos dos personas, derivamos dos personas a una terapia de Villa María que están evolucionando favorablemente. Nosotros en el hospital tenemos dos personas internadas con COVID, de las cuales una le vamos a dar el alta hoy. Estamos plenamente orgullosos. Por eso yo estoy muy orgulloso del equipo de trabajo que logramos acá, con las enfermeras que se han cuidado perfectamente. Porque le hemos hecho un test esta semana y dieron todas negativas. Así que, bueno, es una situación compleja. Donde les voy a hacer hincapié en que las personas que tienen que estar aisladas, que por favor lo estén. Si no se cumple el aislamiento, si todos creen que esto sigue siendo una joda, créanme, créanme, aunque sea esto, no es una joda. Es necesario que cumplan con el aislamiento, si no, no hay manera de terminar con la cadena de infracciones. Recuerden, esto va, es decir, uno está en contacto hoy, a los 7 días empiezan a aparecer los síntomas y esos 7 días es mucho tiempo. La persona puede estar contagiando a muchas más personas. Entonces, es fundamental que las personas que tienen aislamiento, por más que nosotros se lo hayamos dicho o su contacto estrecho se lo haya dicho, es fundamental que lo cumplan. Si no, sinceramente, no vamos a avanzar hacia otra cosa que no sea una fase 1, que yo he visto que muchos comercios y demás no lo quieren. A mí tampoco me interesa encerrar a nadie. Pero cuando la parte epidemiológica supera a la parte comercial hay que entender que no nos va a quedar otro camino. Así que, por favor, le pido a la gente que se siga cuidando, que si esto es una cuarentena bastante laila que tenemos acá, porque se pudieron hacer siempre, casi todas las actividades. Así que salgan solamente de su casa si es necesario, hagan las compras que tengan que hacer y regresen. Por favor, los eventos sociales, por más que sean en grupos familiares, conocidos, no los hagan porque a partir de allí surgieron todos estos problemas. Así que, bueno, sin más decirle que nosotros estamos en el hospital trabajando al 110%, ponemos todo todos los días. El resto de colegas médicos también nos están dando una mano. Obviamente el sistema de emergencia también colabora muchísimo. Así que solamente esto, llevarle esta novedad de que estamos, ustedes ya lo saben, estamos complicados. Pero si empezamos a cumplir con las prerrogativas mínimas de cuidarnos entre todos, vamos a salir adelante sin mayores problemas.